¿Qué tal? Yo soy Akelin Granados y es un gusto como siempre para mí estar aquí con ustedes una vez más en esta su sección de Cultura y Espectáculos en el Noticinco. El día de hoy les traigo información de Mazamitla acerca del décimo Festival de las Flores que comenzó este pasado sábado 22 de octubre y en el cual se realizó un desfile inaugural en el cual por primera vez participan las escuelas del municipio, además que hubo una batucada. También como parte de las actividades hubo una callejoneada en la cual participó la rondalla de la Casa de la Cultura del municipio de Mazamitla, Jalisco y el recorrido se hace por las principales calles del municipio. En esta callejoneada se interpretaron canciones bohemias y a lo largo del recorrido se regaló ponche. Vamos a ver qué fue lo que sucedió durante estas actividades ahí en Mazamitla, Jalisco. Si tú quieres nos soplamos para sacarnos los bocados, si tú qué quieres hoy, tu cuerpo quiere resolverla. Si tú quieres un tejo y no quieres parar, vente ya, vente ya, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Gracias! 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 Y pues sí, como pudimos ver, un gran ambiente el que se está viviendo en este décimo Festival de las Flores en el municipio de Mazamitla, Jalisco. Y para finalizar, los voy a dejar con una entrevista con el presidente, el arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, en el cual nos comenta las diferentes actividades que habrá durante el festival, que todavía tienen tiempo de visitar. Y nos dice, nos hace la invitación a que no visitemos Mazamitla solamente durante este Festival de las Flores, sino durante todo el año y nos cuenta un poco de las actividades que hay para realizar y en las cuales puede invertir su tiempo, pues en alguna visita que haga usted a Mazamitla, que no sea precisamente en este décimo Festival de las Flores. Pues hoy se encuentra maravilloso, primero agradecerle a toda la gente que está participando en este bello evento, en este décimo Festival Cultural de las Flores, en este grandioso desfile de carretas alegóricas alusivas al festival, arregladas con flores, con la participación de las escuelas, participación también de los productores, artesanos, además comerciantes del municipio de Mazamitla. Muy feliz y muy gustoso, porque eso ha sido un total éxito, este primer evento de Feria de las Flores. Eso es, ahora que tratamos de hacerlo diferente, un poco más atractivo hacia la gente, hacia la sociedad, hacia los visitantes, tratarlo de hacer como un tipo de... ¿se me fue el nombre? Dinámico. Más dinámico, para que la gente se atrayera, ¿no? Usted se sintiera acogida por el evento y estuviera interactuando primero con las escuelas, que tuvieran algo alusivo hacia nuestro municipio, algo alusivo al Festival de las Flores, la participación. Y agradecerles nuevamente la participación que tienen las escuelas, la voluntad de participar, porque todos los niños, pues, su disfraz, vestirse y estar participando también es un poco de, a veces, de cansancio para los padres, pero agradecerles también la participación que han tenido, ¿no? Claro que sí. El día de hoy tenemos actividades culturales, así como lo dices, tenemos una rondalla, tendremos una callejoneada típica aquí por la calle Hidalgo, que no se tenía ahora en Casa de la Cultura, se creó una rondalla ya para que se pueda seguir fomentando esa cultura en nuestro municipio de las callejoneadas, aquí en la calle Hidalgo. Después tendremos eventos de ballet folclóricos presentándose aquí en el Teatro del Pueblo, después tendremos ya artistas, algo de renombre, hoy tenemos la sonora pachanguera, está la sonora, la banda sinaloense de Alex Ojeda, ex vocalista de una banda muy exitosa. El día de mañana también tenemos eventos artísticos, culturales por la tarde, después en la noche estará un mariachi Reyes de México del Pilón, después estará el norteño VIP y así estaremos trabajando este festival un poco más dinámico para que la gente se venga y se sienta atraída hacia nuestro municipio, pero además que también tenga para todos los gustos, para todas las edades y todos se puedan estar participando en este festival. Es como fue en el evento ahora del desfile, ¿no? ¿Es parte de la tradición? Así es, en la parte de la tradición que en el desfile estuvimos repartiendo ponche de diferentes frutas para que toda la gente primero lo conozca, pero además disfrute también del desfile. Digo, quisimos darle otro giro, un poco de más emotividad para que la gente se prendiera y se conectara con nosotros. Claro que sí, Mazamitla es su casa, los estamos esperando ya, no los estamos invitando, los estamos esperando, no nada más en estas fechas como decimos de las ferias de las flores, que son estos dos fines de semana, sino también todo el año, el cual está maravilloso, Mazamitla es un municipio de gente amable, donde hay gente muy hospitalaria, pero además los invitamos a que conozcan nuestro municipio, nuestra gastronomía, nuestros dulces típicos, nuestras artesanías, nuestras diversas actividades ecoturísticas que tenemos, paseos en moto, paseos en tour, en caballo, diferentes, etcétera, ¿no? Muchas cosas que se pueden hacer y estar realizando en Mazamitla. Y por mi parte es todo, yo los espero el día de mañana con más información. Continúen aquí en su noticiero Noticinco, yo soy Jacqueline Granados.